Música Música Pues te recordaré muy tranquilo cuando escuche la colombina Cuando pides la única estrella Póntalo en riego a palomina Y me dice que le toca mucho para que me siento que la doña la despeja Pero me te raya si te da lo siguiente Que el que te da en marco yo te di un hombre Música Música Oiga, por café 100% Pero así es la ley de la vida Ojalá que te vaya bonito Jamás no te sientes nocero Cuando cargas la cruz dormido Que disfruten tu hermoso cariño Es tu vento y por mí, mi querido Que te hice, que dejo la canta Para que me sientes no puedo dar de teatro Pero que te vaya, te le da dinero Y que sin embargo, yo le di pobreza